Bueno, ahora es cuando está encendido. OxiCol, Federico, vamos a hablar del corazón por todo lo otro. OxiCol, porque vamos a hablar mucho del corazón. Eso es, OxiCol ayuda. Bueno, de los que tienen corazón y de alguna que no tiene corazón. Ya, es verdad. Desde luego. No tiene otra cosa de la que presume, pero corazón, lo que se dice corazón... No hay. No, no tiene. Pues para no tenerlo renegrío, el corazón, y para tenerlo sano y activo, OxiCol, de laboratorios Ken Pharma, que nos va a ayudar al buen funcionamiento de nuestras arterias y de nuestro corazón y a que lo que pasa por ahí, que es, por ejemplo, el colesterol, se quede reducido al bueno. Que cuando nos dan la analítica y dicen, el colesterol del bueno lo tienes estupendamente, pues ahí que nos ponemos contentos. OxiCol en las farmacias, como digo, de laboratorios Ken Pharma. Muy bien. Vamos a ver. Beatriz Miranda Mariatomé. Me encanta lo de Mariatomé. Que es totalmente escocesa. Cuando llega el invierno, ella siempre se pone escocesa. Ay, sí, me gusta mucho el tartán de toda la vida. Y el árbol de Navidad también lo haces escoces y los niños. Bueno, sí, ahora lo hago un poco de andar por casa porque lo destrozan fácilmente. O sea, por supuesto, para eso están. O sea, lo que es de la mitad hacia abajo está vacío. No, es que no debes poner nada y sobre todo que no sean bolas. Yo pongo cascabeles, lo dije el otro día. Sí, eso está bien pensado. Para que suene y entonces digas, tengo que llegar rápidamente a cogerlo. No, este año tengo un problema de conciencia con mi nieta mayor. Le digo que me ayuda a poner el Belén o no. Sí, porque se va a acordar. Tiene cuatro ya. Va a cumplir. Pues se va a acordar. Oye, va a disfrutar. Sí. Pero no me seas perfeccionista de que te va a coger y te va a robar el papel de plata. No, no, no. Luego lo voy a poner que arreglar. O sea, que vas a tener que aspirar. Pero, ¿qué hago? Por ejemplo, tengo un problema con el camello de Baltasar que se rompió el cuello hace unos años y lo tengo ahí, pues como lo pongo detrás no se ve, pero tengo el cuello, lo conservo, la cabeza. Pues entonces pégalo. Lo pegamos. Claro. Y lo pego con ella. No, pedimos que con cuatro años yo creo que sí. Además tiene que aprender, incluso que lo pegues delante de ella, yo creo. No, a eso me refiero, claro. Claro, claro, claro. Para que vea, yo creo, con cuatro casi sí. Yo creo que tiene que aprender que el camello roto se tira y hay que comprar uno nuevo. Eso es lo que hay que aprender o por lo menos… No, pero es que hay figuras que son históricas. Yo tengo figuras de los años 20. Yo creo que ya compro de los de plástico que son perfectos, que estarían los maravillosos. Pero los primeros que compré pues eran de arcilla, de lo normal. Yo tuve el Belén de cuando éramos pequeños. Se van rompiendo. Se lo pasamos a mi sobrino cuando nació y ahora lo tengo yo. Pues muy bien. Muy bien. Yo tengo uno también de estos de que ponía a mi padre que en paz descanse y guardo hasta la bandera de España que se ponía debajo. También, mira, es una posibilidad. Claro. Lo que pasa que ese todavía no lo pongo porque, claro, tengo otro de un añito y entonces sería… No, 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 se comen las luces. Pero eso se pone en el puente. Hasta el 1 de diciembre la Navidad no ha empezado oficialmente. Bueno, vale, de acuerdo. Vamos con las revistas porque hoy hay mucho material. Hay mucho tela que cortar. Nos anunció por Lovagini, nos anunció Dani Carández, la exclusiva de Diez Minutos. Sí, es verdad. La nueva mansión del plutócrata comunista, claro. Está muy bien tirado, la verdad. Es que me gusta, doy la enhorabuena a la revista Diez Minutos porque me parece… Es verdad que esta semana las cuatro revistas están absolutamente apoteósicas, pero hay que conocer que Jorge Javier, o hay que reconocer que es rico, que es millonario. Muy rico. Entonces, bueno, pues que hace inversiones… Por eso es rojo. Hace… Bueno, sí. Es que si no eres rojo no puedes ser muy rico y si no eres muy rico, si eres muy rico tienes que ser rojo. A mí solo hay una cosa que me parece relativamente cuestionable. Dice la revista Diez Minutos que le ha costado lo que ha comprado, es decir, es un terreno de 2.400 metros cuadrados en la urbanización madrileña de la Florida, cerca de la casa que él posee, de la mansión que él posee ahora mismo. Es una residencia que tiene categoría de hotel chalet o algo así, es decir, la va a tirar entera para levantar otro casoplón encima y dice que le ha costado un millón y medio de euros. A mí me parece una cifra baja para la zona residencial de la que estamos hablando. Bueno, depende de cómo esté, ¿eh? Depende de… A ver, que yo me cae inmobiliario… No, 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 pero es que a lo mejor si vas a edificar, a lo mejor es tan mal. Yo tengo… Trillador, pintor rosales, pues las zonas a las que yo aspiro, ¿no? Me tengo más o menos trillado en idealista. Te digo una cosa, yo tengo unos amigos, un matrimonio amigo mío que viven en la Florida desde hace muchísimos años, que está en su casa muchas veces cenando y están desesperados porque dicen que no está nada bien cuidada la urbanización. O sea, que se ha venido abajo un poco, que ya no es lo que era. No, no, y que se ha degradado. A mí me dijeron cuando hicieron la finca, ¿os acordáis que fue hace unos años, que hace García Cereceda y tal y cual, que el problema de las grandes urbanizaciones, en parte la moraleja también, la moraleja es muy complicada de cuidar, pero por ejemplo la Florida era la seguridad. Que es mucho más pequeña. La finca la construyen, la finca la construyen como un castillo. Es decir, lo primero la seguridad y luego edificamos. Pero toda la estructura tiene que estar hecha pensando en la seguridad, luego en el lujo, en la comodidad, el diseño, todo. Pero lo primero, lo más caro que hay en el mundo ahora es la privacidad. Y para eso necesita seguridad. Y las grandes urbanizaciones históricas de Madrid no la tenían porque apenas había delincuencia. Bueno, y cuenta la revista que el burro ya está acampando por sus anchas. ¿Cómo se llama el burro? ¿Florentino o Florencio o algo así? La verdad es que, espérate. Bueno, como le han puesto Florentino, yo voy a empezar a llamarle Piqué a él. Pues no sé, a mí me... Bueno, os digo una cosa. Yo creo que el Florentino... Es millonario, pero bueno, para mí, pues como decía la frase aquella de... Era un hombre tan pobre, tan pobre, que tenía solo dinero, ¿no? O sea, quiero decir, yo veo que es un... Está muy solo, no hay más que verlo en esa sucesión de entrevistas en bucle, hablando de sí mismo, con el burrito, no tiene a Mila, que era su íntima. Se separó de Paco, su marido barra novio eterno. Sí, con Paco subió varios años porque Paco venía a mi gimnasio, yo le conocía a Paco. No merece menos. Le han criticado mucho a Jorge Javier la utilización que ha hecho de Mila Jiménez en la promoción de su último libro. Por supuesto, pero si es que parece que fuera su íntimo, era una más del eje del mal, como se llamaba entonces. Sí. ¿Os acordáis? Era Mila, Kiko Matamoros y Kiko Hernández en la época buena. Es verdad que entonces nos hacía gracia y no sabíamos, y eso hay que reconocerlo, la parte delictiva de su actuación. Porque siempre recordamos cómo empieza el caso KK de Luxe. O sea, la operación de Luxe, KK, es porque la mujer de un juez ve que Mila saca la ficha policial del hermano de Gloria Camila. Sí. ¿Os acordáis? Sí. Entonces, la mujer del juez lo ve y como lo repiten siempre, creo que esa es la versión que yo tengo. Lo grabó para que cuando volvió su marido del juzgado, dice, oye, Manolo, Pepe, que han sacado, ¿es legal sacar una ficha policial en la tele? No, hombre, no. Eso no se puede sacar, es un delito gravísimo. Policía, si lo hace, bueno, es de revelación de secretos, va a la cárcel seguro y tal, pues lo han sacado. Que no, hombre, que no, que eso es que lo has visto mal. Y luego había grabado, lo vio y empezaron. Y durante año y medio consiguieron mantenerlo en secreto, cuando ya estaban imputados, llamados como imputados por el juez. Y ahí es cuando montan lo de Rocío. Ahí es cuando lo montan. Cuando no nos habíamos enterado de que ya estaba el procesamiento de la fábrica, con nueve imputados entre los dos directores, ya estaba en marcha. Y entonces ahí lo montan, y esa es mi opinión, es una opinión. Lo hacen para buscar protección política, porque se los llevan por delante. Y dice, bueno, vamos a hacerle un gran favor al gobierno. Y en vísper de las elecciones de Madrid, montan lo de Rocío, con Jorgeja, Gabilondo, todos contra Ayuso. Y se pegan la leche más grande que se ha pegado un político en España, que fue entonces. Cae Iglesias, cae Gabilondo y tal. Y queda Jorgeja con Rocío colgando. Y se empeñan en mantener lo que era una ficción de tribunal popular, que es lo mismo que está haciendo ahora Irene Montero, lo mismo. Los jueces son machistas, los jueces son jueces. Y todos los jueces a los que ha ido esta señora a poner una denuncia, han dicho que no tenía razón irán de rechazar la denuncia. Sencillamente. No había maltrato, es mentira. Es mentira. No hay ningún juez en tres instancias diferentes. Pero el tribunal popular, que ella pensaba poner de su parte, no le ha dado la razón. No, porque a los pocos meses la gente se dio cuenta de lo que dijimos aquí el primer día. Que hay gente que la defiende. Eso es una manipulación. Que yo no lo dudo que hay gente que la defienda, porque todo el mundo tiene... Bueno, la gente que la defiende, pues hay gente que defiende a Bildu. Pero ella pensaba que todo el mundo iba a juzgar a Antonio David como maltratador y al final la población está completamente dividida. Hay un momento en que gana Olga Moreno el concurso, que es cuando ya te das cuenta de que ha cambiado la opinión. Eso ya fue una bofetada. Es más, que había una resistencia evidente a lo que era o una exageración o una mentira. Ya en la segunda temporada es una mentira de 303, sale el mal bicho que hay por ahí. Hace dos años ya, que vivimos con esta historia. Claro, pero fíjate... Pero ha conseguido quitarse en medio a Antonio David. O sea, quiero decir, con esto es verdad que creo que ha perdido todo el crédito. En eso estoy totalmente de acuerdo y en todo lo que decís también. Pero no creéis que ha conseguido una parte... Ha hecho mucho daño. Sí, sí, sí. Le ha hecho daño al padre de sus hijos, le ha hecho daño a la mujer del padre de sus hijos. De los niños. Lo sabemos. Le ha hecho daño a sus hijos. Sobre todo a sus hijos. Le ha hecho daño a toda la familia de su padre y de su padrastro. Ha quedado mal con todo el mundo, de todos ha dicho porquerías. Bueno, y a todas las mujeres que están en una situación en la que ella... Y ha utilizado su ficción, la ficción que le convenía, para ponerse al nivel de las que realmente tienen esa situación. A ver, vengarse ha conseguido vengarse porque yo lo he dicho aquí siempre, ha conseguido destrozar a esa familia. Eso es así. A varias familias. A la niña y a la niña. ¿Qué es de un turno de vida ahora? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Está aparte de...? Es youtuber y él se supone que vive... Y está defendiendo su postura a ultranza. Bueno, ganó en los tribunales. Y bueno, aparte... Tiene la sentencia a favor. Sí, pero le da para vivir, quiero decir... Hombre, claro. Le da esa canal para ir indemnizando. Pero vea tu recuerdo. No, le tengo que indemnizar. El juzgado de los laborales acordados. Después de un procedente. Después de un procedente y además con la primera sentencia realmente trabajada del mundo del corazón que se ha visto. Yo siempre lo recalco, más que nada para que todos hagan lo mismo. Es decir, si hay una querella, tienes que tomar en serio el objeto de la querella. Que antes, como hicieron con los hijos de Miguel Bosé. Se lo quitaron de en medio. Ah, yo en ese mundo no entro. No, vamos a ver. Son ciudadanos como los demás. Si tú aceptas una querella, tienes que hacer un juicio como es debido. Y esa jueza lo cogió segundo a segundo, como se iluminaba lo que se decía. Y bueno, fue totalmente a favor de Antonio David, perfectamente fundamentado. Ojalá todas vengan por ahí. Pero ahí, ¿qué es lo que sucede? Mientras tanto, a este le habían dicho, que lo dijo María Patiño, que iba poniendo carteles. Bueno, bueno, eso fue muy fuerte. Bueno, es que han dicho tales cosas, aparte de poner carteles que veía a un maltratador al colegio, en el camino al colegio de su hija, cuando tenía seis u ocho años. Es una barbaridad. Pero todo eso lo han hecho esta gente. La fábrica de la tele y Telecinco, con Basile como gran capo, que se va este mes. En unos días se va. Se acabó la protección mafiosa. Y además han hundido la cadena. Hace dos años y pico, cuando empieza esta pesadilla, Telecinco ganaba dinero. A la cadena triste lo jarobaba todos los meses. Y acaban de quitar a Café con Aroma de Sonsoles. Se ha quedado en Tila. Tila con Aroma de Pánico. O sea, qué mal están y qué mal están de la cabeza. Por no reconocer lo que han hecho. Pues acaba con Sálvame. Echando esta gentuza empieza de cero y en un año recuperarás lo que tenías. No, señor. No son capaces de reconocer porque esos los tienen pillados. Yo no entiendo cómo es posible que no los hayan echado. Le han quitado dos horas. Ha caído la telenovela que le pusieron a Sonsoles. En 15 días han tenido que retirar una telenovela. Les habrá costado una barbaridad. Y ahora está en otro canal de esos que... Bueno, ya de Basile. No sé, es en Vertele o en... Todo, todo, todo viene de ahí. Es una cosa muy curiosa. Igual que Basile fuera de facto, igual esto se acaba. ¿No? ¿O no? Yo no sé si es que le han pagado tanto. Basile fuera de facto, cuando se marche de facto, esto se acabará. Cuando empiece el juicio. Cuando empiece el juicio. Yo creo que estos han llegado tan lejos. Si tienen, te han pillado a los directivos. A mí no me cabe en la cabeza que no estén en el banquillo Basile y Jorgeja. Porque estaban en tanto de todo. Todavía queda para el juicio, ¿eh? ¿Cómo no van a hacer? Todavía queda para el juicio. Y además ya se empieza a decir que van a... Que los que van a cargar con toda la responsabilidad van a ser el policía y Gustavo. Fíjate, ya se están empezando a oír esas voces. Es que se va a romper ya, ¿no? Pero a lo mejor le han pagado tanto dinero que tienen que amortizarla. Es que es una de las opciones que se me ocurren a mí, ¿no? Decir, oye, pues una tipa a la que le hemos pagado cuatro supuestamente millones de euros. Pero al lado de lo que han perdido. Ya, sí, ya, es verdad. Tú sabes lo que es perder durante un año en todas las horas, cuando hace dos años ganaban en todas. Sí, sí, sí. No, la tarde la han perdido. Eso sí que es dinero. Es verdad que la... Vamos. No, ya, más el crédito, el prestigio. Antiguamente Telecinco era una cadena caótica y divertida, que tenía una imagen, pues un poco vasta, pero entretenida, popular, y que la veía gente de cualquier edad, condición, porque te divertía. Ahora ya no hacen gracia a nadie. Y la queja de Pedro Piqueras que le dejan, que recoge el informativo bajo tierra. Sí, pero oye, él se lo cobra, ¿eh? Él lo cobra. Sí, pero tiene razón, ¿eh? Que le están dando paso para... Oye, pues no, pues no hagas el telediario. Raquel Mosquera. Pues no hagas el telediario. El circo. No quieres que te humillen, no hagas el telediario. A Vicente Valles no se lo hacen. Es que no tiene que ver una cadena con otra. Bueno, porque Vicente Valles se ha hecho respetar. Es que esto es como todo. Yo recuerdo, mira, cuando... Mira, Carlos Herrera, ¿te acuerdas? Cuando estaba con Antonio, que hacía de 10 a 12, que decía Carlos, son las 10 y Antonio Herrero. Están las 10 y 29 minutos. Porque Antonio, por jorobarlo y por echarlo, acabó echándolo. Antonio era muy malo cuando se ponía. Acabó echándolo. Pues eso le quitaba de las dos horas, le quitaba media, pero así. Bueno, por terminar con el capítulo inmobiliario, si os parece, comentar que la revista Semana también se marca una exclusiva. En este caso es la de la casa de Ana María Aldón. Un chalet en Guadalajara. ¿Por qué? Más barato. Sí, bueno, 250.000 euros, calcula la revista que le ha costado la inversión, ¿qué va a pagar ella? Se ha hipotecado para, en solitario, hacer frente. Oye, como muchísimos españoles a este tipo de compras. También una casa de 200 y pico metros cuadrados. ¿Por qué ha elegido esta localidad? Por el precio y porque está a unos 50 kilómetros, 30 y pico minutos de donde vive ahora mismo el torero. Está en ese radio del que ella hablaba, de colegios, efectivamente. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Es que Guadalajara se ha convertido en una ciudad dormitorio de Madrid. Bueno, pero desde aquí tengo que recordar que es el nuevo Sitges, ¿sabéis? Se han ido, bueno, ahí... Bueno, es que hay zonas ahora que son ya de lujo en Guadalajara. No, que se han ido varios gays allí a vivir. Algún decorador estaba buscando precisamente para comentaros el nombre de este decorador. Bueno, es que lo conté hace tiempo en la otra crónica. Me contaron que Pablo Alborán había estado allí con su pareja en una boda de... Pues porque había habido una boda gay de la Gay Set de Madrid, que son... A la que pertenece Pablo Alborán. Y, bueno, hay otros argentinos recién llegados a España que tienen una agencia de publicidad que también se han comprado un casoplón fincón en Guadalajara. Y luego este otro decorador. Y me estuvieron contando que había una pandillita, pues eso, de la Gay Set, bastante... Pues un lobby gay que hay ahí. Sí, de moho. Se han ido ahí a vivir. De gays así un poco de derechas, monos y tal. Y que se habían ido allí para pasar el fin de semana. Y me hizo gracia yo, mira, es el nuevo Sitges. No, no, pues sabes quién empezó. Va a ser nuestra nueva, su nueva mariviendre. El primero fue Camilo. Camilo con Marina. Ah, bueno, claro, la Alcarria, sí. Que se compró un chale en la Alcarria, esto perdió el gorro, porque es que, claro, es que entonces no estaba el ave a Guadalajara. Ya. Pero entonces la gente, para ver a Camilo y tal, es la época en que hizo el nuevo viaje a la Alcarria con una choferesa negra. Sí, guau. Así era la monumental. Era con lo de unas faves, don Camilo. Venga, decía. O sea, una caldereta, don Camilo. Venga. Que parecía Grace Jones, ¿verdad? Esa que la negra era muy maravillosa. Sí, no, no, era imponente la choferesa. Hoy hay una noticia en semana, que es verdad que han ido descolgando de la web, que dice que Carmen Lomana y Marina Castaño van a demandar a Esther Doña. ¿Por qué? Pues yo qué sé. En plan manos limpias. La verdad es que no entiendo muy bien cuál es el propósito. Pues como la semana pasada dijeron que Doña es bipolar y Doña no ha contestado. Ah, o sea, y ahora, ¿y qué la van a demandar? Por decir que bebe. No lo sé. Es decir, como he dicho que bebe, además la demando. ¿Por qué? ¿Porque no bebe tu ginebra o qué? No sé. Son las nuevas manos limpias, ¿no? Espero que manos limpias, pero si no tienen manos, o sea... Bueno, por no decir otra cosa. Sí, sí, sí. En fin, que no lo entiendo muy bien el argumento escogido. Mira, yo creo que ahora, desde que alguien, desde que una hortera analfabeta dijo, mis abogados están... Desde que dijo, mis abogados, como si todo el mundo fuera por ahí con varios abogados alrededor, con lo que cuesta uno... La siguiente es mi equipo jurídico, que me... Eso lo dijo una vez Ñego Nieva. Sí, esos son los... Mi equipo jurídico. Sí, esos son los partidos políticos. Los partidos dicen, el equipo jurídico está... Oye, para terminar de verdad con lo de la inmobiliaria. Ñego Nieva, que estrena Casa, un caso plom... ¿Dónde? Pues no sé dónde es, pero él lo ha publicado en... Me imagino que es el barrio de la Justicia, por ahí, cerca de... A lo mejor es en Guadalajara también. ¿Qué dices tú? A mí lo de Guadalajara, no sé, podría estar muy bien, a lo mejor para ser el fin de semana, pero para irte a vivir, ir y venir todos los días... La gente lo hace, claro. Pero todos los días... Media hora. Es media hora, pero eso cuesta... Pero la gasolina está por las nubes, ¿eh? No, no, que llevarse en el AVE. Y no puedes coger hora. Es que en el AVE que te dejan en centro. Sí, pero en el AVE tampoco te lo regalan. Perdona, perdona, no, pero oye, es que Zaragoza está a una hora y diez minutos. Yo tardo más. Si en Zaragoza hubiera un gobierno de derecha. Zaragoza sería el segundo Madrid. Pero si yo cuando trabajaba en Zaragoza, en el magazine de la mañana, me levantaba, iba a la COPE, volvía, hacíamos el programa y comía en casa a las tres y cuarto o una cosa así. Pues ahora es una hora y diez minutos. Yo cuando fui a los premios del Heraldo, aún no me había sentado y hecho tres selfies y había llegado a Zaragoza. Aquí hay gente que vive en Guadalajara, gente de esta red. Sí, claro. Y que viene cada mañana y... Y en muchos sitios de Madrid, como está muy bien comunicado, porque el metro de Madrid llega a muchos sitios, por eso es un crimen lo de Madrid central. Porque la ventaja de Madrid, a diferencia de Londres, otros sitios que son enormemente, Ciudad de México, que son muy grandes, la ventaja de Madrid es que está muy concentrado y está muy comunicado. ¿No creéis que va a llegar la Puerta del Sol a las campanadas, Federico? Madre mía, yo lo creo que estuvimos el otro día, ¿verdad? La cocha está levantada, la estación para acceder. Yo al que levantaría, pero de las cintas a la... Es que no puede tener Madrid como lo tiene, es que es tremendo por donde vayas. Yo no se lo pregunté a Andrea Levy, estuve lenta, porque ayer estuvimos con Andrea Levy en esta historia del Real. El jueves, en Princesa. Hombre, han puesto ya el árbol ese gigante en la Puerta del Sol. Ayer vi un anuncio, era un corto en YouTube, se está poniendo el árbol de Navidad gigante. En Madrid río, sí, ahí ya un árbol. Pero yo no sé, pero vamos, que estuvimos, Isa y yo, la semana pasada, que estuvimos en Lardi en un cumpleaños. ¿En brazos? ¿Me tuvo que llevar? ¿Yo tuve que llevar en brazos? Bueno, ya sabes que yo soy, vamos... No, no, pero yo no sabía que tenía un toro. No, pero estaba lloviendo, era imposible acceder, pues a Lardi no se podía entrar prácticamente porque tenía una rampa de... ¿Y de verdad te metió en brazos en Lardi? No, que va. Entonces, al revés, sería yo la que le cogería a él. Bueno, parezco su paraguas. Oye, no, no, perdona, la fuerza la tienes o la tienes. El otro día, bueno, hace... ¿Te acuerdas el año pasado que vino una actriz muy famosa? Silvia Marzó. Silvia Marzó, nada menos. Y ahí en la puerta, tropieza, estaba yo así, y tropieza y se me viene encima. Yo, como un hombre... Parecía preparado todo eso, ¿eh? Hombre, claro. Oye, un respeto... Un placaje, ¿no? Dice, me has salvado la vida. Dice, pero ¿cómo lo has hecho? Decía Silvia Marzó, me has salvado la vida. Sí, porque se hubiera roto ahí. Hombre, si hubiera sido maruenda, igual no lo coges con esa... Hubiera declinado ese honor. Pues vamos a confiar en que en este mes se arregle Puerta de Sol, porque ya están avisando de que este puente, que es el que más visitas recibe en todo el año, va a ser peligrosa la circulación por esa plaza y por aledaños. Pero bueno, en fin... Es importante, de todas maneras, que la gente... Está lleno de zanjas. Está lleno de zanjas. Pero la gente tiene que venir a Madrid, consumir, porque además Madrid es la única locomotora económica que nos queda en España. No hay más. Lo demás ya son vagones sin locomotora. O sea, es Madrid. Y además los datos que llegan de reservas son muy buenos. O sea, la gente tiene ganas de pasar unas navidades en familia, en condiciones... ¿De volver a ver a Cortilandia en manada? No, y cenar bien, y otra vez la familia reunirse y tal. O sea, las reservas están funcionando extraordinariamente bien. Es fundamental que Madrid aguante. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recomendamos Bio. Vamos a respirar bien, a respirar tranquilos. Vamos a regenerar nuestras células. Apunte en tu número 900-730-122. 900-730-122. Recuerden que es el teléfono de Bio. Recuerden que si llamamos de parte de este programa nos van a hacer un 15% de descuento en el precio final de la factura. Y ya de paso les voy a recordar que Bio es un dispositivo que ayuda a nuestro cuerpo a regenerarse mientras estamos descansando. Su uso continuado mejora la oxigenación y ayuda a nuestro sistema respiratorio a prevenir alergias, enfermedades respiratorias y un larguísimo etcétera. Se llama Bio. ¿Cómo prevenimos al Chowee? Ay, que va a volver y se va a quedar a vivir a España. Que vuelve el Chowee y quiere hacer una exposición de su obra pictorial. En Málaga. Pues oye, es tremendo que puede ser la próxima víctima incursiva, perdón, porque a ver si me van a denunciar, de Ester Doña. Tiene años, pinta. No sé, igual... Pero vamos a ver... Ah, no, que no tiene dinero. En nuestra diligencia cabe, ¿eh? En esta diligencia que hemos organizado en este programa, para que los que no lo sepan, vamos a sugerir a las grandes empresas productoras que hagan un programa que se va a llamar La Diligencia y vamos a meter, por ejemplo, marquesas viudas. Marquesas viudas, en edad de merecer, que son casi todas, toda viuda. Doña, podemos meter... Castaño. Castaño. No, Castaño está casada. Sí, ya no es marquesa viuda. No, ya, esa ya no. Carmen Lomana, por ejemplo, podemos meter... Bueno, y Tita Ticen. Tita Ticen, sí. Es otra persona a la que podríamos meter. Pero no es muy marquesa. Y luego, bueno, pero... No. A ver, pero que el rango... Y Carmen Lomana tampoco. De Carmen Lomana no tiene título. Pero va de eso, ¿no? Es como si... Ah, bueno, eso ya... Sí, marquesa en cursiva, ¿no? Y hay que buscarles los caballeros para hacer, pues eso, una tabla redonda. No, no, no. O sea, Luismi no va. Por cierto, más... No, Luismi es el que dirige la diligencia y al lado va, con la escopeta, va Emilia Landaluce. Luismi pone la diligencia. Luismi pone la diligencia, que las tiene. Y además a lo va Emilia, que es la mejor cazadora de España. A este grupo de señoras que van de fiesta en fiesta, que por cierto, hay demasiadas fiestas de revistas, de actos, yo creo que es demasiado... Es que hay mucho retraso. Pero es que ha habido un impasse muy grande y ahora... Es que ha sido año y medio. Y ahora todo lo quiere hacer. Y luego, no es por nada, pero las convocatorias que nos llegan, personajes muy low cost, siempre están las mismas personas en las fiestas buscando pareja cuando solo hay señoras añosas, con perdón, y señores gays, que muy bien, pero si quieren ligar, ahí no hay tomate, ahí no hay Tinder, ni hay Match, ni nada. No es por nada. No hace falta eso, y en las fiestas se puede ligar. Ni Grindr, ni Gronder, nada. No, pero digo que a estas no las casamos. Estuvo muy bien, hay que decir que lo del teatro real es que estaba luna. Hombre, el teatro real es otra cosa. Y me acordé de ti porque Luz Casal está fantástica, como cada vez que ha venido aquí a hablar con nosotros. Sí, pero no era una cosa de arte, vi que la... Los premios de pintura BBV, que está de todos los años. En esa es más que la que estaba la hija de Terelu... Ayer estaba la hija de Terelu, sí, estaba estudiando con ella y le pregunté por su abuela. O sea, digo, de gente del arte realmente quién estaba. Como dijo que estaba bien, me dijo, le pregunté a Alejandra y me dijo que sí, que su abuela que estaba... Pues ahora como cuando se entera que estaba bien. Pues yo creo que ya pasará. Pero había gente del arte, estaba por ejemplo Lucas Vidal, que también ha estado sentado en esa silla, el compositor, que le ha preparado una... Estuvimos con Jano también. Hombre. Estaba... Estaba Coco Robato, que sabes que en este filme... Claro, pues eso voy y como el otro día premios a de tal. Pues los Javis, dime tú. Sí, pero no estaba Rocío Sorno, que es la que me gusta a mí. Y la cantidad de gente que nos escucha. Madre mía de mi vida, la cantidad de gente que nos lo puedo decir. Bueno, pues... De verdad, ¿eh? Muy bien. Fíjate, no quiero que pase sin... Que me pareció entrañable lo que me ocurrió el otro día. O sea, estaba tomándome una tortilla con un amigo mío y en el Mercado de San... En el Mercado de La Paz, en casa Dani. Y llegó una señora y me dio... Me saludó y dijo que nos quería dar las gracias porque le habíamos ayudado a superar el cáncer. Se llamaba Lola. Hay mucha gente que nos escucha en las simulaciones. Fíjate, que me apareció y le dije, pues qué cosa tan bonita me está contando. Y le pregunté, una señora con una pinta bárbara. Y me dijo que... Me encanta. Sí, es verdad. Bueno, nuestro amigo, que es por lo que yo al final me saqué el carné en Cuenca. En la Escuela de San Cristóbal, que tuvo un cáncer fortísimo y la quimioterapia, la aguantada por la mañana, se lograba y lo repetía. Fíjate. Para animarse. Porque era la clásica, era una cosa muy fuerte. Entonces, claro, el gran problema de la quimio es que si te deprimes, no es lo mismo. Y como es una buena persona, no es como Encarna, que venció dos veces el cáncer insultándolo. Eso era tremendo porque además nos lo contaba. Era muy gracioso. Y la tercera vez se dejó morir por Isabel. Bueno, vamos a hacer una cosa. Cuando tienes la toalla no tienes la cáncer. Porque cuando no tienes algo que te anime a vivir. Eso de acompañar a los enfermos de cáncer me parece una maravilla. Porque además esos ciclos de quimio que duran horas. Mira, ayer vi, esta mañana he oído un anuncio. Mira que yo me meto con Judas, el alcalde. Sí. Pero han hecho una cosa que se acompaña a Madrid, que son voluntarios del ayuntamiento que acompañan a gente. A gente mayor. A salir, a comprar, lo cual es bueno por la seguridad y es bueno por la compañía. Eso es maravilloso. O simplemente por acompañar. Y hay mucha gente joven, voluntaria, que además a lo mejor tiene tiempo, simplemente pues que es buena gente. Y entonces acompañan. Tú llamas al ayuntamiento, oiga, pues que estoy sola y quiero salir a comprar, pues dos veces a la semana. Y entonces si me acompañan, pues llega alguien y te acompaña. Y luego está en tu casa y te meten la cosa en la nevera. Es que esa frase, esa palabra de acompañar, a mí me encanta. Porque es que realmente, ¿qué vas a hacer? Consolar, tal, ¿no? Pues acompañar, estar ahí. No, pero acompañar, pero ese es el gran consuelo. Y además es muy de Madrid. Y las conversaciones. La gente de Madrid es muy agradable, es muy simpática. La gente de Madrid es muy de acompañar. Lo ha sido siempre. Si te conoce, te acompaña. Si te dejas. Yo soy asocial, pero soy de Teruel. Pero la gente de Madrid es así. Entonces me parece una iniciativa tan buena. Además estoy seguro de que funcionará muy bien. Fíjate, las mujeres viven ocho años más que los hombres de media. La media de vida en Madrid es de 84, o sea, 84, 86 años. La media. O sea, hay cantidad de nonagenarios y centenarios que están solos en su casa. Pues oye, que tengan a alguien que los acompañe. O a ir al teatro, o a ir al cine, o a una revista musical, pues que es Navidad, o un día a cenar. Les da la vida. Y es gratis. O sea, además es una cosa, un servicio. A mí eso me parece de lo más... Es muy navideño, además. Sí, sí, no lo sé. A mí es que, no sé, siempre... Me parece muy bien que el ayuntamiento, que además no gasta dinero el ayuntamiento en eso. Hay que decir que... Los hay que llamar, llamas, acompaña a Madrid, y entonces te pone en contacto con alguien que te acompaña. A mí un día una señora por la calle en el Paso de Recoletos me paró y me dijo, ¿me puede usted ayudar? Y le dije, pues que necesita. Y me dijo, me he perdido. Y hacía poco que se había muerto mi madre de Alzheimer. Hay que llamar a la policía. No, y entonces le ayudé y le... A ver, ¿y usted dónde vive? Y le dice, es que sé que es por aquí. Pues aquí está esta calle, la otra, no sé qué. Y dice, ay, yo creo que es esta. La acompañé hasta donde ella me dijo... Llamar a la policía, Carlos. Ya, pero bueno, la acompañé y la dejé en el... Ya entró y tal, y lo seguí, y la acompañé. Y me pareció, me dio mucha pena. Porque, aparte que me acababa de perder a mi madre. Cuando se viven tantos años, como se vive ahora de media en Madrid, que es la ciudad solamente en Tokio, en algunas zonas de Tokio, viven un año más las japonesas, que las madridas. Mi abuela murió hace dos años con 100. Pero maña, ¿eh? La mía con 107. Fíjate. Es Madrid a compañía. Madrid a compañía. Me dice que sabes que mi hermana trabaja en la dirección general del mayor. Oye, pero es que me parece una idea tan buena, tan sencilla. Pero duro, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Hombre, claro que es duro, porque la gente que necesita, es que lo necesita. Sí, sobre todo porque hay mucha soledad ahí, ya no solo la enfermedad y la vejez, sino mucha soledadad. Y el bien que haces. Y cuánto hijo que deja solos a sus padres. Cuidado con esto, ¿eh? Es que se cuenta poco. Es que se cuenta poco. En fin. Bueno, que nos estamos poniendo muy trascendentes y a la vuelta hay que celebrar una boda. Ah, y la boda. Ya lo hemos hecho, Lio. Sí, 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 lo he comentado ya. He hablado de las propiedades y beneficios respiratorios. Aquí anunciamos que se iba a casar Norma Dual y naturalmente si aquí se anuncia una cosa. Es verdad. Esto no es la portada de Lola de nos casamos y luego no se casan. No, y Lola confirma nuestras noticias. Exactamente. Pero, ¿por qué, chicos, por qué en Suiza, por algún tema de eludir impuestos? En Suiza no se eluden impuestos, se pagan impuestos. Bueno, digo los españoles. No, y los españoles pagan impuestos en Suiza. Él se mueve mucho por esa zona en Suiza, en Alemania, porque él ha dado ahora unas historias en Alemania que me lo contó ella. Bueno, pues entonces me equivocaba de preguntar, ¿por qué no en Tagomago? Perdemos un marido, perdón, ganamos un marido, perdemos una vedette, porque se va a ir a vivir allí. ¿A dónde? Pero va a ir y venir mucho, nos contó el otro día. Pero tiene muchos hijos y nietos, esta mujer va a estar yendo y viniendo. Sí, pero además ahora ya no está en los escenarios. Tiene tres hijos, dos nietos. Venga, ya, que nos estamos yendo mucho con la publicidad. Pausa, por favor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Antes de ir a Lola, vámonos al corte inglés. Es verdad que está aquí en la llana. El Black Friday total. Sí, señor. Y en electrónica y electrodomísticas hay unas ofertas increíbles. Os voy a dar un par de ejemplos. El teléfono es Smartphone Samsung Galaxy A53 5G de 128 GB, que antes costaba 449,90, ahora solo 349 euros. Y también el aspirador Dyson V15 de TEC, que antes costaba 699 por solo 579. Y además las ventajas de los tecnoprecios que ya hemos comentado antes. 48 horas o 24 horas, depende, lo tienes en casa. El seguro de tres meses gratuito. Te llevan el viejo. Esto es todo. Hasta el 27 de noviembre en el Black Friday total. El corte inglés en la tienda, en la web y en la aplicación. Pues muy bien. Hay que comprar en el corte inglés. Que ha llegado Bezos y ha dicho que no compremos en su plataforma. Nos recomienda que no gastemos dinero en Black Friday porque dice que se va a poner la cosa muy Black Friday. Bezos es berzos. O sea, esta gente son imbéciles. Yo voy a comprar todo en el corte inglés. O sea, Bill Gates es un enemigo de la humanidad. Me apunto lo de la aspiradora Dyson. Déjate de rumbas. Bueno, pero a mí me gustan esas que van por ahí, boom, bam, bam. No, pero la Dyson que tiene así el palo ese. Sí, pero espérate que tus nietos se suban encima. Eso también es verdad. No se me había ocurrido. Pero acompaña mucho, ¿eh? No se me había ocurrido. Además, tengo una justo para subirse encima y boom, y chocar. Primero es pánico, pero pánico, no te imaginas, gritos, lloros. O sea, y luego la siguiente es subirse encima e ir paseándose por la casa como... No, no, no. Oye, me has convencido. No sé, a mí es que me gusta mucho mirarla porque no entiendo. Sí, es relajante. No entiendo lo que tiene en la cabeza, ¿no? Su logaritmo, lo que sea, para ir en su motor, para ir de un lado para otro de forma indiscriminada. Yo al revés, lo que no entiendo es cómo no son todas así. Hay unas que friegan. Y la miro, y la miro. Bueno, en fin, vamos a lo serio. Efectivamente, vamos con el tema de la revista Hola. Portada exclusiva, absoluta. Norma Duval, boda en secreto y por sorpresa en Suiza con Matías Kuhn. Las imágenes de su romántica celebración en Gstad. Y efectivamente, es una maravilla de reportaje. A caballo, entre la moda de novias, pasaditas ya a una edad concreta, 50, 55, 60, que me gusta mucho. Hay una moda nupcial muy interesante. De vestido corto, mucho Swarovski, cristal de Swarovski. Mucha piel, lo que vemos aquí, porque hace fresquete. Hombre, hay que reconocer que hay un momento... La primera vez que vi Gstad era cuando Gunter Sack se casó con Bridget Bardot. Y entonces la paseaba por... Y yo, claro, a mí la idea de que hubiera tantas consonantes juntas, como estaba aprendiendo a leer y escribir, parecía imposible. Ya. Mamá, pero entonces esto será Gastar, ¿no? Gastad. No, es que es así, porque es un pueblo raro, suizo. Pero ¿cómo va a ser... Estad. Eso de que... Estad. No me parecía humano. Me sigue pareciendo inhumano. Sí, es rarísimo. Y nunca nadie sabe pronunciar... Sabemos nadie pronunciarlo bien. Y llevaba unos abrigos él de piel que eran un espectáculo. Tremendo, más que ella. Era más presumido él que ella. Como tantos que se casan con guapas, la guapa era él. Sí. Bueno, pues hay que decir eso, que es una pedazo de exclusiva tremenda, muchas pieles, mucho frío, mucho gorro estilo zarina. A ver, a ver, que dice Beatriz Miranda María Tomé que tiene un hijo, Matías Kuhn, que es muy guapo. No, no aparece. Es que es lo que te iba a contar. No han ido a los hijos. Es que es un tema sobre Matías Kuhn y hace unos meses, cuando habían vueltos, cuando trascendió que habían vuelto y tal. Y entonces me comentaron nuestra gente de Palma que tiene el hijo mayor de Matías, que tú te sabes su nombre, ¿verdad? Oliver, creo que es. Creo que se llama Oliver. Es que el otro día me lo dijiste, que conocías a un hijo de Matías Kuhn. Conocí a tal. Yo no. No fuiste tú, pues se me ha ido la olla, perdonadme. Sería otro. Entonces, el caso es que me dijeron que era guapísimo, que se ha puesto por libre y también lleva el tema inmobiliario, y que es el encargado de vender tagomago, que no lo quiere nadie. No, es que es muy caro. E ir es caro. Pero no caro comprar. Lo caro siempre es mantener. Y todo lo que ha padecido. Tú puedes comprar un castillo y dices, ¿por qué no te compras un castillo? Como bien sabéis, Baleares es como la meca de muchos ricos. Y todo lo que ha padecido con Matías Kuhn, que al final lo ha ganado, pero ha sido años y años de estar... Vamos, yo no sé por qué me lo ha contado ella. Y lo ha publicado. Y de abandono. Luego, con su primera mujer, que vive en Baleares, Matías Kuhn, por lo visto tiene buen rollo también y tal. Se llevan muy bien, se llevan bien, sí. Y con los hijos también. Y los hijos son muy guapos. Y cuando con los contrarios se llevan bien. Bueno, pero aún así es una boda bastante deslucida porque solo han acudido cuatro personas. Además de los contrayentes, están firmando como testigos el abogado de Matías y después la magistrada. ¿De quién es el abrigo? Sí, viene todo. Concha Suara, que fue quien oficia la boda. Y, perdón, que fue testigo, perdón, y que fue quien ofició... Concha es muy guapa y estuvimos con ella en el SICAP. Que fue quien ofició la boda de... La anterior, la anterior. Con Frade. Con Frade hace 18 años que no ha llovido apenas desde entonces. Bueno, dice que se puede destacar. Que se van a marchar, dice Norma Dual, que se va a marchar a vivir a Suiza, Federico, porque Matías tiene la vida hecha allí y que ella en el fondo lo que quiere es estar con su señor marido. Lo que cuenta en esta entrevista nos contó muchos detalles. El otro día estábamos Paloma, Bea, Dani y yo, que estábamos en el SICAP, que fue cuando nos dijo, ya veréis la sorpresa, cuando le preguntamos por la boda, ya veréis la sorpresa, ya veréis la sorpresa. Y, efectivamente, pues ha sido una sorpresa. Bueno, ha sido tan sorpresa que lo habíamos anunciado aquí, fíjate con la sorpresa. El 26 de junio, que yo estuve con ella en Ronda, pasando por una historia de moda que presentó Ágata, hizo un gran desfile y demás, que era la primera vez que se hacía ese certamen de moda en Ronda, que estuvo Norma, yo con Norma siempre me he llevado muy bien, y a la vuelta coincidimos en el Lava, íbamos los dos sentados uno con otro, y me dijo que acababa de volver o se había reconciliado con Matías. Y lo conté aquí y dije, va a haber boda con Norma Duval, porque ella me ha dicho, si volvemos es para casarme. Yo, como para estar como hasta ahora, no. No, me parece muy bien. Y al final, esto es lo que... Bueno, pues está bonito el vestido. Sí, no, ya. Y esa modelo, yo creo que es el vestido, no viene firmado el abrigo a la mujer. El vestido sí viene firmado. Bueno, pues es la gran exclusiva que se apunta a la revista Ola, pero me gustaría destacar dos o tres más, porque hay fotos inéditas de Uñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia, ya sin el brazo en cabestrillo. Fíjate lo que me interesa eso. Bueno, a mí reconozco que es una pareja que me sigue interesando, pero porque se sigue, creo que tergiversando el origen de su relación. Yo creo que estos dos llevan mucho más tiempo del que creemos y que hubo un fotógrafo al que se le llamó para que destapase la bomba en la revista Lecturas a través de una portada. Pero, en este caso, ¿qué vemos? Pues a Ainhoa y a Ainhoa celebrando el cumpleaños de ella y la exclusiva de Ola es que él ya no lleva el brazo en cabestrillo, que acuérdate que se pegó un costalazo y decían que incluso iba a tener que pasar por quirófano. Otra que aparece, Ariadne Artiles, que me parece... Yo la menciono solo por el hecho de existir, ya sabes que tengo debilidad por esta modelo, madre de tres criaturas, que ha escrito un libro y posa en la revista Ola precisamente para anunciarlo. Y luego hay una fiesta, una cumbre de tops... Lo contó hace poco, que está en Libertad Digital, esas declaraciones que yo estuve con ella. Los únicos que dan fotos de la... perdonad, de lo de la cumbre de tops en La Coruña... Sí, a eso iba, eso es. Son los de... Perdona, Carlos, que ibas a decir que te he interrumpido. No, no, yo no he dicho ni media palabra. Ah, no, no, pues... No, digo que la única... La única... Ola tiene fotos de esa cumbre de tops rodeada a Marta Ortega, Inditex, de todas las grandes, porque ha habido una retrospectiva de... ¿De Madden? De Steve... Steven Maisel, perdón. Eso es. El fotógrafo. Y ahí han estado todas... Pero que solo Inditex pasa fotos a Ola, Egem, fotos buenas... Pues se equivoca. Se equivoca. No, 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 hay más. No, se equivoca a Inditex, porque Inditex es una marca del pueblo. Hay robadas de todo el mundo. Totalmente. Es como si el corte inglés solo hiciera propaganda en una radio... No, hay fotos en Instagram. Se equivoca por completo. El corte inglés es de todos, igual Inditex. Y Zara, igual Inditex. Por eso, por eso. Y a Mancio. Estas se las han pasado, ves que son posados. A mí, además, es que no me gusta ver a las modelos en manada. O sea, es que no me gusta. Y yo no sé a quién... Es más, no sé a quién le puede gustar. Salvo a la marca para decir, fíjate qué terneros tengo, qué ganado, qué ganadería, qué ejemplares. Marta Ortega ha quedado un cambiazo de un tiempo a esta parte. Yo creo que la ha retocado. Marta Ortega. Marta Ortega. Sí, pero... Se ha hecho el micro-braiding en las cejas. Yo creo que se ha puesto ya el urónico en la sencilla. No, se puede arreglar y lo que quiera. La mandíbula también está buenísima. Pero a mí eso dice, las fotos más influyentes, ¿influyentes de qué? ¿Desde cuándo una foto es influyente? Hombre, una foto de Vietnam, a lo mejor, alguna vez. Ya. Pero, sobre todo, es que no me gusta nada esto de las exclusivas. ¿Qué pasa? ¿Que ahora Inditex solo es de Ola? No debería. Pero, ¿qué manía tienen? ¿Qué manía tienen? O sea, Mancio Ortega es el tío más querido de España. Se lo lleva. Porque lo ves con su rebequica y parece que acaba de salir de un mercado de cosas baratas de Orense, donde empezó. Bueno, pues lo mismo, no, no, no. ¿Las exclusivas son eso? Exclusivas, como nuestra cesta, que es exclusiva. No, no, nuestra cesta, sí. Y lo que me parece interesante es que Marta Ortega ha convertido, ha hecho de Coruña, una ciudad que ahora tiene las mejores tiendas, mejores restaurantes, es la pera, porque claro, hay tanta entrada y salida. Pero es que la Coruña ha cambiado una barbaridad. Yo voy mucho por temas familiares y voy a ver mucho a mis sobrinas nietas, a mi sobrino que vive allí y, desde luego, la Coruña está y hay unos restaurantes y unos cafés. La Coruña está muy bonita, además. Pero estupendo, estupendo. Pero no tiene una primera línea de playa bonita ni nada. Era una ciudad, pues bueno, que tenía su parte vieja bonita. Pero es de Doña Miria, perdón. Lo hay, lo hay, sí. Bueno, pues vamos allá con la cesta, Federico, que este año el jamón pesa 7,5 kilos y es exclusivo de Libertad Digital. Lo que nos ha costado mantenerla por debajo de 300 euros con lo que ha subido todo. Eso es. Pues lo hemos mantenido. Bueno, la estrella jamón ha... 290, pero ojo, 275 si son de Club Libertad Digital, que es fundamental. Además tiene luego descuento la tienda de 15 euros. Pero empecemos por el jamón. Eso es, el jamón. La botella de vino tinto de Aljibes, botella de Cava Riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de Bermud de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. El Bermud. Tú vas a casa de Charles y te pone Bermud con el sifón. Luego, proteína, pura proteína. Porque es que si no, de toda la vida. Tres latas de anchoas del Cantábrico, lata de sardinillas en aceite de oliva y la que me gusta a mí, los mejillones en escabecho. Ojo, 5 ñ conservas de Santoña. Eso es. Turrón de Gijona, la torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira Hijos y luego el saquito de lentejas. Las novedades. Saquito de lentejas de la Armuña. Con gusto. La cuña de queso de oveja curado con trufa de Vega Sotuéramos. Bueno, pues hay un teléfono. Y ojo, que hay un premio especial, un cuchillo jamonero cutín que es el mejor del mundo, que es de regalo y además otro cheque regalo de 15 euros para compras en el Club Libertad. Es que lo del cuchillo jamonero es tan de crónica rosa. El cuchillo, pero además el cuchillo es que es, además es autodefensa. Es una cosa imprescindible en cualquier cocina. Pero además es que es muy bonito de diseño, tiene un mango. Es que ha terminado The Walking Dead después de 11 años y no sé cuántas temporadas si yo, como arma, hubiera elegido cuchillo jamonero. Ya sabes que cada protagonista tiene un arma, ¿no? Uno tiene un bate, otro tiene... Quilmir, todos empezaron con cuchillos jamoneros, luego pasaron a la cantana. Yo tenía cuchillo, el propio jamón, ¿no? Como en mujeres... No, ¿cuál de...? Jamón, jamón. No, en la película está de Almodóvar que mata a su marido con un hueso de jamón, que me pareció un arma muy... ¿Qué he hecho yo? Yo para merecer eso. Eso. Sí. Cuando Almodóvar era director de cine, ¿no? No, bueno, esa peli estaba bien, ¿verdad? Esa peli era la... Bueno, hagamos pausa... Que tiene un cocodrilo. Y a la vuelta vamos a decir adiós. Un lagarto se haga dinero. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, hola y adiós. Eso es, hemos hecho hola y luego vamos a hacer adiós. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Eso es, para el lumbago, por ejemplo. Es un masajeador perfecto y además tiene, aparte de que el masaje te da en los pies, los dos electrodos, te los puedes poner, ¿sabes, Charles? Donde más te rabia te da. Dice, pues yo flojeo en las lumbares. Pues ahí. Pues yo en las cervicales. Pues yo tengo aquí en la cintura un poquito más arriba, donde tú quieras. Tú te pones los electrodos y van... Y en la cabeza también puedes. Eso a algunos. En las cervicales aquí hay dos puntos, que son los del estrés. Y es verdad que te los puedes masajear. La zona que lo crea. Que ahí se oye. Se oye. Pues eso es maravilloso, ¿eh? Bueno, mañana, cuando tengamos más tiempo, comentamos esa información. Es en yoquierouno.com Eso es, la información de la revista Lecturas. Una información, la verdad, que filtrada, yo creo. Bueno, no es una información. Otro juicio, Rocío. Es otra propaganda. De verdad que es. Hombre, yo creo que ya Luis Pliego podía querellarse ya con Rocío y Fidel ir juntos, porque es que es, ya, es como una razón comercial. Lecturas de Albiac y Rocío. A mí lo único que me parece noticioso es que por fin se le ha igualado la cabeza a Rocío, que la tenía siempre la mitad rapada y la otra no. Es lo único que me ha llamado a la atención. A mí hasta que no lleve la nariz recta, como todo ser humano. Pero, pero es que ahora, otro juicio. Sí, sí. Pero yo creo de verdad que eso se lo debería hacer mirar. Me hace sospechar. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Por lo que cuentan, y por la respuesta que me ha dado Agustín Etién, que es el representante de Olga Moreno, y que tampoco hay que insistir en que es su pareja. Yo creo que, yo le he preguntado como representante, como hago siempre, me ha dicho que prefieren no entrar a hablar de estos temas. Se hace muy bien. Bueno, pues me... Y lo que no sé es cómo aceptan una denuncia de estas. Claro, pero esto me hace sospechar... Con esta gente que vive de eso. Me hace sospechar que los que han filtrado la información, lógicamente, son la parte de Rocío Carrasco, Federico. Evidentemente, pero si son sus empleados. Dice, se vivieron momentos dentro de la sala muy tensos. Olga y Rocío compartieron sala durante una hora. Mira, sabemos que Rocío miró a los ojos a Olga, que no fue capaz de aguantarle la mirada ni un instante. Mira, no sigas leyendo esa basura. Ay, por Dios, cuánta literatura me encanta. No sigas leyendo. No, 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 pero no sigas leyendo esa basura. Pareces la locutora del podcast de Corina. Que luego nos duele la cabeza. Desde luego. La locutora del podcast, es verdad. Sí, sí, cualquier cosa. Sí, que es de la misma que dobla en latinoamericano las películas Disney. Sí, sí. ¿Estáis fijados, no? Claro, entonces es que por eso la credibilidad es relativa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hasta aquí. Federico, el pésame a Teresa Palazuelo. Ha fallecido la gran diseñadora de ropa de novia, de vestidos de novia. Y diseñadora de uno de los vestidos más bonitos que se han visto, que es el de Sofía Palazuelo. Exacto. Que además llevaba el copete de plumas de Teresa Abriz, a la que hemos entrevistado en este programa. Maravillosa. No se quiso poner tiara. No se quiso. Hombre, dijo, me caso en un jardín. Bueno, es que la tiara de la duquesa de Alba está vendidísima. Lo que tenía que ponerse. Eugenia de Montijo, pero se puso un tocado ideal, que era como del lago de los business. Mucho más fino. Era precioso. De hecho, a mano, Federico, yo he visto cómo se hace ese tocado y es con un buril, pluma, pluma, las van calentando y las van dando forma. Pluma, 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 pluma. Es como nada. Un trabajo artesanal espectacular. Es que Teresa Abriz tiene unos, vamos, ya he visto exposiciones que me ha invitado y es un espectáculo. Bueno, que nos vamos a hablar de una colección maravillosa, ¿verdad? Es de no creer, ¿eh? Esto es un invento, esto es un invento. A los que nos encanta la música, pero la música española desde siempre. Sí, claro. Desde que acabo la guerra. Qué buena pinta tiene. Cromos sonoros. Cromos sonoros. Ahora explicamos en qué consiste este álbum. Pero es que es de no creer, ¿eh? Sí, vamos a ello. Cromos sonoros.